El fuero es el privilegio que tienen los servidores públicos para no ir a la cárcel si cometen un delito mientras están en su cargo. El portador de la presente está investido del fuero que le otorga la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué el presidente, 500 diputados, 128 senadores, magistrados, consejeros y más tienen este privilegio absurdo e injustificado? El fuero le permite a los políticos corruptos enriquecerse, robar y violar la ley sin recibir castigo alguno. Al terminar con los políticos corruptos, el fuero tiene que desaparecer. En Jalisco ya lo logramos. Si un político comete un delito, irá a la cárcel. En Nuevo León también eliminamos el fuero, porque no se trata tan solo pedir disculpas. Los políticos corruptos deben ser castigados. Porque los políticos corruptos deberían estar en la cárcel. Acabemos con el fuero.